Voy a terminar, no me voy a encanar, voy a terminar. Esto ya hablaba, ayer antes de terminar mi gira, hablaba con un evangélico y decía yo me salí de la iglesia católica porque es que los católicos no hacen caso a la palabra de Dios. Son unos borrachos, unos ladrones, unos sinvergüenza. No obedecen a la palabra del Señor. Y hay que obedecer a la palabra del Señor. Y yo le dije, y a ver, dime una cosa. Y ustedes sí, nosotros sí. Aleluya, gloria al Señor. En ustedes no hay borrachos. En ustedes no hay ladrones. Bueno, sí, pero esos son los que están descarneados. Entonces, está bien, está bien. Pero le voy a hacer una preguntita. A ver, dime una cosa. Si yo me borracho y usted roba ¿Cuándo le debe estar cumpliendo la palabra de Dios? Pero usted dice Gracias a Dios, yo no soy un borracho como usted. Yo sigo cumpliendo la palabra de Dios. Yo le digo, pero no pasa más. Usted es un borracho, eso es peor. ¿Qué le parece? Ninguno de los dos está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dijo? No se emborrachó. Dijo, no. Y la palabra de Dios no se invita ni a robar ni a emborracharse. Los hermanos separados dicen Nosotros sí cumplimos la palabra de Dios porque no tomamos, porque no bailamos, pegado. ¿Y qué es cumplir la palabra del Señor? Miren ustedes, por ejemplo cuando Jesús, allá en Juan capítulo 6, versículo 68 le dijo algo a Pedro y Pedro responde ¿Qué responde Pedro? Pedro le contestó Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro le dice Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuáles son las palabras de vida eterna? Ciertamente que palabra de vida eterna es No robes para que tenga vida No te embriagues para que tenga vida Jesús tiene palabra de vida eterna Pero hay personas que desobedecen esa palabra Pero ese que dijo No roben No maten No se embriague También dijo También dijo otras cosas Y que muchos de sus discípulos no le hacen caso Por ejemplo En el versículo 66 algunos se fueron A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle ¿Por qué? Porque él le dijo No maten No roben No se emborrachen Vamos a ver el versículo 60 Al escucharlo Cierto número de discípulos de Jesús dijeron Este lenguaje es muy duro ¿Quién querrá escucharlo? ¿De qué les estaba hablando? De emborrucharse De bailar pegado De matar De robar Miremos el versículo 51 Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre No estaba hablando de tomar No estaba hablando de matar de robar Estaba hablando de comer el cuerpo y la sangre de Cristo que es verdadera comida que es verdadera bebida y ellos no quisieron creer Se fueron Cometieron pecado Los protestantes dicen Yo no cometo pecado porque yo no mato yo no robo Pero usted obedece a la palabra de Dios Jesús dijo Tomen Coman Esto es mi cuerpo Lucas 22, 19 Hagan esto en memoria mía Usted le hace caso a la palabra del Señor Obedece Yo no mato Yo no robo No me importa eso De eso ya lo sabemos De eso no estamos hablando No se me salga por la tangente Usted obedece a lo que el Señor dijo Esto es mi cuerpo Tomen Coman El que coma mi cuerpo oiga mi sangre tendrá vida eterna Y yo lo reteniendo Y tú me digas Lo cree Lo hace Lo practica Que yo no me bailo pegado Ven que me importa Estoy preguntando Es que si usted cree En la palabra del Señor Que si usted le hace caso Cree lo que dijo Jesús Juan 20 21 en adelante Lo cree O es una palabra de Dios Jesús les volvió a decir Esa es la palabra de Dios Jesús les volvió a decir La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí Así los envío yo también Dicho esto Sopló sobre ellos Y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes descarguen De sus pecados Serán liberados ¿Qué es eso? Yo me mato Yo me robo Yo estoy cumpliendo La palabra de Dios No me salga Pero tan gente Cree la palabra de Jesús Los envío Como el Padre Me envió a mí A quienes todos Le perdonan los pecados Le quedan perdonados Y a quienes no se los perdonen Le quedan sin perdonar Lo cree ¿Cree o no lo crees? De eso se trata Desobedece la palabra de Dios El que mata Desobedece el que roba Desobedece el que se embriaga Y desobedece el que no cree En la confesión Desobedece el que mata Desobedece el que roba Y desobedece el que no cree En la Eucaristía Desobedece el que no se confiesa Desobedece el que no comulga Desobedece el que mata El que roba El que baila pegado Ese también desobedece ¿Por qué no hacerle caso A la palabra del Señor? El mismo se queja Lucas 6.46 El Señor se queja ¿Por qué se queja? Porque en el mundo Los mortales decimos Yo creo en el Señor Aleluya, gloria al Señor Soy salvo Pero estamos haciendo Lo que Él manda ¿Por qué me llaman? Señor, Señor Y no hacen Lo que digo ¿Por qué me llaman Señor, Señor Y no hacen Lo que yo les digo? Yo les dije Coman Esto en mi cuerpo Yo les dije A que ustedes Perdonen los pecados Les quedan perdonados ¿Por qué no hacen Lo que yo les mando? Aquel pastor Dijo que no ¿Ese lo va a salvar? Debemos Tener presente Jesucristo Dijo en Mateo 16 y 18 Tú eres Pedro Sobre esta piedra Dedicaré en mi Iglesia ¿Por qué me llaman Señor Y no hacen Lo que yo les mando? A ti te doy La llave del reino De los cielos Lo que haces Queda atado Lo que deshace Queda atado ¿Por qué no creo En esa palabra? ¿Por qué creo Lo que me conviene? Lo que me conviene Así Hago caso Lo que me conviene Cuando me conviene Cuando yo estaba pequeño Papá nos llevaba a trabajar Jaime y yo Pues éramos los mayores Los varones Ahí íbamos a trabajar Pero normalmente Iba mi tío Diego Iba a pescar Y cuando No estábamos trabajando Decía papá Ahí viene Montiego Ahí viene Montiego Viene a pescar Sabíamos que El tío venía a pescar Pero el tío Nos llevaba a pescar Coporo Disparaba a los coporo De arriba de un árbol Y uno tenía que meterse al río A buscarlo así De temblador, rayo Lo que fuera Él nos mojaba un dedo Ese era en aquel tiempo Ahorita ya se mete Entonces Cuando venía tío Venía tío Y papá decía Ahí viene Montiego Vine a pescar A ver Jaime Para que vaya con don Montiego A pescar No papá No yo no Yo no Mande a Luis Papá decía Ay no papá Mande a Jaime No va a ir usted Pues que más Y me yo Pero Estábamos trabajando Estaba ese sol Caliente Y uno tirando pala O charapo Y yo rogaba Ojalá que venga tío Diego A pescar De repente Venía tío Diego Ahí viene Montiego Que va a pescar Decía Jaime Papá yo 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 No papá yo No va a Jaime Porque es mayor Le gustaba Cuando le convenía Cuando no le convenía No me conviene Porque no le convenía Estaba en la casa Estaba tranquilo No le obedecía Pero cuando estaba trabajando Ahí si le obedecía Así son los protestantes Cuando le conviene Le agradecemos al Señor Cuando no nos conviene No le agradecemos Porque no le agradecemos Porque no le agradecemos Porque no le agradecemos Aquí Porque no le agradecemos Aquí Si le agradecemos En nombre A Carmen No robar No matar Porque no le agradecemos Cuando dicen Coman esto en mi cuerpo Que será entregado Por usted Y que coman mi cuerpo De mi sangre Tendrá vida eterna Y yo lo rehusaré En el último día Porque no creo En su palabra Porque no le obedezco Él dijo Tú eres Pedro Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia El poder del infierno No la podrán vencer A ti te doy Las llaves del reino De los cielos Porque no lo creo Porque no le hago caso Porque no me conviene Porque no me conviene Porque yo soy cristiano Evangélico Porque yo soy adventista Porque yo soy mormón Porque yo soy perfecto Ah ya va Ya va Tranquilo No le conviene Ya me di cuenta Que no le conviene Usted obedece Cuando le conviene Pero la palabra de Dios Es para obedecer No es que me convenga O no me convenga Debo obedecer Ella lo dijo Y punto Ustedes y yo Queridos hermanos Debemos ser conscientes Obedecemos la palabra de Dios O no Miren Termino Porque prometí Que iba a terminar No me iba a encadenar Juan Capítulo 12 Versículo 48 Juan capítulo 12 Versículo 48 ¿Cómo vamos a ser juzgados Ustedes y yo? Al final de los tiempos ¿Cómo vamos a ser juzgados? Todos sabemos que vamos a ser juzgados Sí ¿Cómo vamos a ser juzgados? Escúchenlo Con la lupita El que me rechaza Y no recibe Mi palabra ¿Se acuerdan Que hicieron aquellos Que se fueron? Porque dijo Este lenguaje Es muy duro ¿Quién podrá? Escucharlo Y se fueron El que me rechaza ¿Por qué lo rechazaron? Por no escuchar su El que coma mi cuerpo Y vea mi sangre Tendrá vida eterna Mi carne Es verdadera comida Mi sangre Es verdadera bebida Lo rechazaron Se fueron El que me rechaza Repita El que me rechaza Y no recibe Mi palabra A quienes ustedes Le perdonen los pecados Le quedan perdonados A quienes no se lo perdonen Le quedan sin perdonar El que rechaza eso Ya tiene Quien lo juzgue ¿Quién lo va a juzgar? La misma palabra Que yo he hablado Lo condenará El último día ¿Quién va a condenar A los protestantes El día en que se muera? Juan 20 Juan 20 21 Aquí está escrito Léalo Jesús le va a salir con la Biblia Como ellos son bíblicos De cocina en la pintura Jesús le va a decir Ven acá El angélico Se murió Ven acá ¿Qué dice aquí? Así como el Padre Me envió a mí Léamelo duro Le va a decir Jesús Repítamelo Así como el Padre Me envió a mí Yo los envío a ustedes ¿Mande yo a alguien O no mande a nadie? Sí Señor A ver Siga Así los envío a ustedes Sopró sobre ellos Le dio recién El Espíritu Santo Léalo despacio A quienes perdonen Los pecados Le quedan perdonados A quienes no se lo perdonen Le quedarán sin perdonar ¿Está escrito O no está escrito? Sí Señor Sí está escrito ¿Por qué no se confesó? Porque el Padre Me dijo que no Yo me lo voy a juzgar La palabra La palabra Que les he dicho Los va a juzgar ese día Juan 6, 51 Yo soy el pan vivo Léame ahí Yo soy el pan vivo Bajado del cielo El que coma de este pan Venirá para siempre El pan que yo le agregué Es mi carne Para la vida del mundo Quien coma mi cuerpo Y va mi sangre Tendrá vida eterna Mi carne De verdadera comida Mi sangre De verdadera bebida El que coma mi cuerpo De verdadera mi sangre Tendrá vida eterna Y yo le reivindicaré En el último día ¿Está escrito O no está escrito? Sí Señor Sí ¿Y por qué Usted no hizo caso? Porque el pastor Me dijo Que yo era mentira Yo no tengo la culpa Mi palabra Lo juzgará En el último día Repítan ¿Cuál era? 48 El que me rechaza Y no recibe Mi palabra Eso se llama Protestante Ese se llama Protestante Me rechaza Y no recibe Mi palabra Ya tiene Quien lo juzgue Ya tiene Quien lo juzgue Yo no lo voy a juzgar La misma palabra Que yo he hablado Lo condenará El último día La misma palabra Lo condenará Escrito está Punto ¿Por qué no hizo caso? ¿Por qué no Obedeció La palabra Del Señor? Si Juan 20 30 Dice Que todo eso Se cumplió Para que Juan 20 30 Que todo eso Se escribió Para que creyéramos Y creyendo Y creyendo Tengamos vida Juan 20 30 Muchas Muchas otras señales Milagrosas A quienes no se lo perdonen Estas han sido escritas Para que crean Este es mi cuerpo Cómanlo Háganlo de memoria mía Créanlo Estas han sido escritas Para que crean Otra vez Estas han sido escritas Para que crean Y si creemos Que creemos Que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Crean Y tendrán vida Por su nombre Crean Crean Y tendrán vida Por su nombre Y si no creemos Porque el pastor Juliano de Deltal Me dijo que no A mí que me importa A mí me importa Lo que diga la Biblia El que le crea A un hombre Es un creyón El que le crea A Cristo Es un creyente Dejemos de ser creyones Creamosle a Cristo Seamos creyentes Ese es mi trabajo Y me moriré Haciendo este trabajo Aunque me den Más palo Que una gata ladrona Aunque me critiquen Aunque me insulten Aunque me maldigan Me desencán En todas partes Pregúntenme Si me importa Pregúntenme Ese es mi trabajo Decirle a los hermanos Católicos Que no se dejen engañar Y decirle a los hermanos Evangélicos Que nos engañaron Que deben creer No en un hombre Sino en la palabra de Dios Porque al final Vamos a ser juzgados Por la palabra de Dios Todo esto fue escrito Para que creamos Y que creyendo Tengamos vida Eterna Queridos hermanos Hoy los invito A escuchar Lo que dice El Espíritu Santo En Juan Que digo En Hebreos 3.7 No termino con eso No hablo más Termino con eso No hablo más Juan 3.7 Hebreos perdón 3.7 Termino con eso Pero lo invito A que reflexione Esta palabra No voy a hablar más Solamente escúchelo Y lo reflexione Escuchemos Lo que dice El Espíritu Santo Otra vez Escuchemos Lo que dice El Espíritu Santo ¿Qué nos dice El Espíritu Santo Para terminar? Ojalá Escuchen Hoy La voz del Señor Otra vez Ojalá Escuchen Hoy La voz del Señor Nos vamos Con el consejo Del Espíritu Santo ¿Qué dice El Espíritu Santo? Ojalá Escuchen Hoy La voz del Señor No endurezcan Su corazón Ojalá Y escuchen Hoy La voz Del Señor No endurezcan El corazón Y para escuchar La palabra de Dios Vamos a leerla El que no sabe leer Aprende a leer El que sabe leer Practique la lectura Vamos a leer La palabra de Dios Y a escucharla Siempre que vamos a misa Y a ponerla en práctica Y así Podremos tener Felicidad Prosperidad Y vida Eterna Zoo ¡Já